Hola amigos, soy yo, su gran amigo el Dr. Bowser, y como dice el título, hoy criticaremos a la censura y a la gente que hace esto posible. Claro, como siempre, aquí lo hacemos productivamente, pero antes que nada, una introducción. Los videojuegos han ido evolucionando increíble y notablemente, lo cual ha provocado que yo llegue a pensar que los videojuegos son un tipo de arte, como esto, Mario Bros. 1 es arte, y mírenlo, dice Yao Ming, ahí está Yao Ming, o este nivel, Isla Wumpa, de Crash Bandicoot 1, pues claro que es arte, hasta Yao Ming lo está diciendo, miren ahí, arte. Pero bueno, pero al igual que ha ido evolucionando el desarrollo, ha ido evolucionando la violencia en los videojuegos extremadamente. Por eso existen las clasificaciones, claro, para restringir algún tipo de contenido incorrecto o insano, las clasificaciones se dividen en Easy, Early Childhood. Que la cual significa, bueno, esto es un poco complicado, en realidad de explicar es un poco complicado, pero, les voy a explicar. Son los juegos que no tienen ningún tipo de violencia, ni lenguaje, o algún tipo de dificultad de algo. O sea, está muy sencillo el juego. I. Everyone, que significa para todos. I. Plus ten, o everyone more ten. Que significa todo, para todos, en diez años en adelante, o son hiranas para todos, que ya es para prepubes. Eh... T o teen, que significa adolescentes. M. Major, que significa maduros de dieciocho años en adelante. O Adults Only o A.O., que nada más canija, que significa solamente adultos mayores de edad, que es un equivalente a la clasificación D en la cinematografía O sea, violencia completamente intensa, uso demasiado excesivo de sustancias nocivas o escenas de contenido sexual Así que por eso no es apropiado que ni siquiera los adolescentes maduros los jueguen, aunque estos son juegos muy escasos Al utilizar esta clasificación de censura Un ejemplo de estos juegos con la clasificación A.O. es Manhunt 2, el cual fue muy polémico en su tiempo Ya que llegó a provocar un asesinato con un chico obsesionado con el juego Bueno, terminada esta introducción, seguimos ahora sí, ahora sí Vamos con la crítica Ok, empecemos La censura de los videojuegos es algo natural en estos tiempos Por la violencia y la sangre tratada en el contenido de este Lamentablemente, la gente, incluido yo, no les hacemos caso Provocándonos un tipo de obsesión con este contenido Pero, eso sí, hay una diferencia entre muchas personas Hay personas como yo Y yo no es por el defenderme, pero es que es así No nos obsesionamos al extremo con esto Si está de acuerdo, póngale un me gusta en este momento a este video Porque quiero saber cuánta gente que me sigue o que me ve está de acuerdo conmigo en este punto ¿Ok? En cambio, hay gente que llega a imaginarse al completo al borde de la cornisa Como dice la canción de Soda Stereo Provocando estupideces en la sociedad Tal como fue el caso de José Rabadán El cual les contaría a continuación Asesinato de la katana Caso José Rabadán Los crímenes El día primero de abril del año 2000 José asesinó a sus padres Y a su hermana pequeña Con alrededor de 70 golpes de katana O espada sanugai Y alguna puñalada En el barrio museano de Santiago el Mayor Según los informes forenses La madre fue la primera víctima Mercedes Pardo De 54 años Se encontraba dormida en su habitación Con su marido Rafael Rabadán De 51 años Que al despertarse E intentar defenderse Corrió a la misma ciudad Murió Desgraciadamente Seguidamente Se dirigió a la habitación de su hermano María Rabadán De 12 años Afectada de un síndrome de edad muy avanzado Y la mató De igual forma Después de cambiar los cadáveres De sitio Sació Y huyó de lugar de él Los personajes claves José Rabadán Pardo Que es el asesino Rafael Rabadán Tobar Padre y asesinado Mercedes Pardo Pérez Madre y asesinado María Rabadán Pardo Hermana y asesinado Oliver J.S. Compañero de huida de José Verónica Verónica Novia de José Mercedes Soler Fiscal de menores Guillermo Sena Fiscal Jefe de la TSJ Julio García Celorio Pastor Protestante Y fundador de la nueva Pedro López Graña Abogado Y defensor Y Joaquín Sánchez Abogado Y defensor Antes que nada Yo quiero decir Que este cuate José Rabadán Era un amiserado El juego Final Fantasy VIII Y bueno Este cuate La verdad Estaba muy loco Tenía un problema mental Bueno Tiene Porque lo liberaron Pero Cuando Checaron la cena Del crimen Vieron que tenía El juego Final Fantasy VIII Y algunos tipos De libros De magia negra O sea que Practicaba Ocultismo Y tenía O sea Estaba tan obsesionado Que tenía La misma Obtuvo la misma Apariencia Que El personaje Principal De Final Fantasy VIII Si quieren Aquí le pongo la imagen Y van a ver que no miento Empeinado Es similar Tiene la misma edad El chavo Tenía 16 años Cuando ocurrió esto El protagonista Tiene 17 años Y bueno Utilizaba una katana Pistola Que era muy similar A la que tenía él Con la que mató A sus familiares Bueno La detención Su detención Tuvo lugar En la estación De Renfe De Alicante El 3 de abril De 2003 A 3 años después Del asesinato Por el cuerpo nacional De la policía Mientras esperaba Junto a su amigo Oliver JS Para coger un tren A dirección A Barcelona Los detuvieron Más concretamente Los servicios Avisados por una guardia De seguridad Que entendió La sospecha Su actuación En el momento De la detención José dio Una identidad falsa Cosa que Oliver No hizo Más tarde Los policías Comprobaron Que tenían Un asesino En su poder ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Estaba loco Este cuate Tiene un problema mental Este ¿Cómo les explico? Este cuate Se iba a ir a Barcelona Ya no fue Este Lo liberaron Por desgracia Ya nadie Ya nadie lo quería Los que vivían Los que eran vecinos De él En el mismo departamento En el mismo edificio Se mudaron a otro lugar Por si quería Volver El chavo Imagínense Bueno También llegó una noticia La cual a mí Me molestó La verdad me molestó Demasiado Porque tengo Tengo la culpa Yo no De pagar Por estos cuates Y todo fue Provocado Por Claro Por los Friques Super Obsesionados Extremadamente Y es Esta De inmediato Hacia A salas de videojuegos No podrán entrar Menores de 14 años Según una nueva ley Aprobada por el senado El senado de la república Aprobó en las últimas horas Un proyecto de ley Que regula De manera sustancial Los centros Que se dedican A prestar Los servicios De videojuegos Por computadores Simuladores O consola Según la nueva ley La representante Gloria Estella Díaz Dijo que Se deja claro Que queda prohibido A menores De 14 años Este requisito Se verificará Exigiendo La representación Del documento Y la identidad De permitir La entrada De la instalación Adverta la ley Igualmente Se advierte Que deberá existir Estrictamente Una clasificación En los videojuegos Suspendiendo De inmediato El servicio Cuando se detecte Por su edad No está facultado Para el juego Imagínense O sea Y esto me enojó demasiado Bueno Este Esto me enojó demasiado Y yo no La verdad Yo no tengo la culpa De estos cuates Que se están enajenando Horriblemente Ya Yo no estoy diciendo Voy a matarte Ahora tengo Una metaballeta Y es que el viene Noventa y tantos Que no sé qué Una checa Y pa 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 Te van a estar matando No Yo no digo eso Yo soy realista Sé lo que juego Y hay personas De ¿Cuánto les explico? Niños Niños De Ocho años Que Ya se están jugando En ¿Cómo se llama? Ya han jugado Man Home 2 Palma Paradise Y todo eso No han jugado Y estos cuates Están diciendo Voy a agarrar Una metaballeta Y te voy a matar Voy a matar Al 20% Del universo En el mercado Mercado negro Ja 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 Y voy a ser más malos Los terroristas De los zetas Y los padres No se dan cuenta De eso Desgraciadamente No se dan cuenta De que están diciendo Te voy a matar Este problema Y esa gente Está mal Bueno Y yo Yo no tengo Yo no tengo La culpa De esos cuates Pero bueno Bueno Esto fue todo En Irrevalent Critics Espero que les haya gustado El video Y pueden encontrarme En Facebook Como Irrevalent Critics El logo La página Es el mismo Que se encuentra Aquí en Youtube Y el player Como el video Seppelin Blogstop La cual Se encuentra en mi canal Aquí está al lado Presente nada más El botón de Blueger Y ya está Adiós Hasta la próxima Nos vemos